Bienvenidos al primer seminario de virología correspondiente a la materia microbiología 1 de la cátedra 1 de la carrera de medicina. Soy la doctora María Los Ángeles Pando, jefe de trabajos prácticos del departamento y en este seminario vamos a estar abordando conceptos generales de virología. Los principales objetivos de este seminario son el reconocimiento de los distintos componentes estructurales de la partícula viral, comprendiendo por supuesto la función de cada una de sus partes. Además veremos los distintos eventos del ciclo de replicación viral que permiten obtener las nuevas partículas virales. Para poder estudiar las distintas estrategias utilizadas por los virus vamos a ver a modo de ejemplo varios modelos de distintas infecciones virales. Y por último vamos a estudiar distintos mecanismos que pueden observarse durante la replicación viral y que permiten generar variabilidad viral. Comencemos entonces estudiando qué son los virus. Los virus son agentes infecciosos de pequeño tamaño. Como podemos observar en la imagen de la diapositiva, los virus tienen tamaños variables que pueden oscilar entre los 20 y los 300 nanómetros, siendo de esta manera los organismos infecciosos de menor tamaño. Debido a este pequeño tamaño, los virus no pueden ser observados al microscopio óptico, por lo cual se necesita utilizar técnicas de microscopía electrónica para poder visualizarlos. Los virus son definidos como parásitos genéticos intracelulares obligados y esto significa que para poder replicarse necesitan sí o sí infectar una célula y una vez que infectan esta célula utilizar la maquinaria celular para poder llevar a cabo el ciclo de replicación completo que dará lugar finalmente a las nuevas partículas virales. En la imagen de la diapositiva podemos observar el esquema de un virus ingresando a una célula, en este caso por un mecanismo llamado endocitosis, donde lo que ocurre es el englobamiento del virus por parte de la membrana plasmática celular. Luego que ingresa el citoplasma, en este endosoma se producen cambios conformacionales que permiten liberar el genoma viral acompañado de proteínas virales al medio celular, el cual luego en este caso en particular ingresa al núcleo donde se produce la síntesis de los RNA mensajeros que son necesarios para producir posteriormente las proteínas virales. Y finalmente distintas estructuras y componentes celulares participan en el ensamblado de las nuevas partículas virales que van a salir de la célula, en este caso por brotación, como pueden observar llevándose parte de la membrana plasmática celular como envoltura en. Entonces vemos en este ejemplo claramente cómo para un virus es necesario infectar una célula para poder generar copias de sí mismos, es decir, progenie viral. Los tipos de células que pueden infectar los virus son diversos, ¿sí? Pueden infectar tanto células de tipo prokaryotas como eucariotas. Dentro de las células prokaryotas, ¿no? Como las bacterias, los virus que infectan este tipo de células se los llama bacteriófagos o fagos. Si bien como cualquier tipo de virus presentan variabilidad en cuanto a su estructura, como vamos a ver en las diapositivas más adelante, la forma más clásica de este tipo de virus presenta lo que se llama una cabeza y una cola y puntos de anclaje para poder unirse a las células bacterianas. Los bacteriófagos tienen un rol muy importante en el control bacteriano, siendo de gran importancia en el ecosistema. Y también tienen un rol muy importante en biología molecular porque pueden ser utilizados como vectores de clonación para insertar fragmentos de DNA en bacterias. Y también se los está utilizando actualmente como herramientas terapéuticas. No vamos a ahondar sobre el tema bacteriófagos en la cursada de virología, pero sí es importante que ustedes tengan un conocimiento general de la estructura y de su rol. Por supuesto, es importante además que recuerden, como han estudiado en el área de bacteriología, perdón, que los bacteriófagos son responsables de algunos eventos como la lisogenia que justifican la presencia de escarlatina, de histeria, cólera y de la transducción de genes entre bacterias. También existen virus, como podemos ver en la parte izquierda inferior de la diapositiva, que tienen la capacidad de infectar otros virus. Y estos son los virófagos. Vemos en esta foto el ejemplo de Sputnik, que tiene la capacidad de infectar un virus gigante, que se llama mimivirus. Debido a que estos agentes no han demostrado hasta el momento tener un impacto en la salud pública, tampoco vamos a ahondar en los mismos a lo largo de la cursada. Finalmente, sí, los virus pueden infectar células eucariotas, tanto de plantas como de animales. Solo manera de ejemplo, vemos una fotografía de una planta afectada por el virus del mosaico del tabaco, que fue el primer virus descripto, que tiene importancia para el hombre, pero no en su salud, sino en aspectos económicos, causando daños en plantaciones. Por supuesto, a lo largo de esta cursada nos vamos a centrar en estudiar los virus que afectan al hombre, algunos de los cuales también infectan animales y tienen impacto en salud pública. En esta diapositiva, en la parte derecha, vemos dos imágenes correspondientes a virus que infectan al humano y además otros animales. Vemos, por ejemplo, el caso del virus bengue, que es capaz de infectar una variedad de mosquito en particular, infectando específicamente células del intestino medio, produciendo progenio viral que migra las glándulas salivales y pudiendo entonces transmitir la infección al picar a un individuo. Y en otro ejemplo tenemos el caso del virus influenza, donde podemos observar como el ciclo zoonótico es mucho más complejo, pudiendo participar un rango más amplio de hospedadores, incluyendo el cerdo, aves salvajes y aves domésticas. Antes de comenzar a hablar de las características generales de los virus, quiero mostrarles algunos datos epidemiológicos para comprender la importancia de las infecciones virales en la salud pública mundial. En esta diapositiva que muestra datos de la Organización Mundial de la Salud, podemos observar las principales causas de muerte en el mundo en los años 2000 y 2019. Como podemos observar dentro de estas causas se destacan infecciones respiratorias bajas, condiciones neonatales y diarreas, muchas de las cuales, muchas de ellas causadas por infecciones virales. Incorporando a esta gráfica datos de mortalidad por SARS-CoV-2, el agente causal de la enfermedad por coronavirus, vemos que en el año 2020 y más aún en el año 2021, esta infección viral se ha posicionado como una de las principales causas de muerte en el mundo. Estos datos nos muestran claramente la importancia de las infecciones virales como causa de mortalidad en la población y justifican, por supuesto, su estudio en profundidad dentro de la carrera de medicina. Vamos a estudiar ahora la estructura de los virus. La estructura básica de un virus está formada por un genoma y una cápside, existiendo también algunos virus que poseen una envoltura, pudiendo así entonces diferenciar dos grandes grupos de virus, los virus envueltos y los virus desnudos. Los virus desnudos presentan la característica de que pueden atravesar el desafío del pH ácido del estómago, son ácidos resistentes y la presencia también de sales biliares que pueden emulsionar los lípidos que estos virus no poseen en su estructura estética. Todos los virus poseen en su cápside, si son virus desnudos o en su envoltura, si son virus envueltos, proteínas específicas que le van a permitir unirse a proteínas celulares que van a actuar como receptores para permitir la entrada del virus a la célula. Además de esta estructura básica, los virus pueden tener enzimas que son necesarias también para la replicación viral. En términos generales, definimos a las proteínas virales en dos grupos, las proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales son aquellas que siendo codificadas por el genoma viral se encuentran formando parte del virión y por otro lado las proteínas no estructurales son aquellas que también son codificadas por el genoma viral y que son requeridas en distintas etapas de la replicación viral. En algunos casos se encuentran asociadas al virión, pero no constituyen una parte sustancial de su estructura. Cada uno de estos componentes del virus, como vamos a describir en las próximas diapositivas, pueden presentar distintas variaciones. Bien, vamos a la hora del genoma. En el genoma viral se encuentra toda la información genética del virus y es el responsable entonces de la infectividad viral. En el caso del genoma viral podemos encontrar virus que poseen genomas de tipo ADN o ARN. Dentro de los virus que poseen ADN podemos mencionar los adenovirus, los herpesvirus y los hepatnavirus, por ejemplo, donde se encuentra el virus de la hepatitis B. Y dentro de los virus con genoma de tipo RNA podemos mencionar los ortomixovirus, como el virus influenza causante de la gripe, que podemos observarlo en la imagen de la izquierda. También podemos observar el ejemplo del coronavirus en la imagen central y en el caso del virus ADN tenemos el ejemplo del virus de la hepatitis B en la imagen de la derecha. Tanto el ADN como el ARN pueden ser de cadena simple, única o de doble cadena, es decir, monocatenarios o bicatenarios. En términos generales la mayoría de los genomas con DNA son bicatenarios y los que tienen ARN son monocatenarios. En los ejemplos mencionados vemos que el coronavirus tiene un genoma de ARN simple cadena y el virus de la hepatitis B tiene un genoma DNA de doble cadena. Otra característica del genoma es que puede encontrarse en forma lineal, como se encuentra influenza y el coronavirus, o circularizado, como vemos al virus de la hepatitis B. Una característica muy importante del genoma es que en algunos virus puede estar segmentado, codificando cada segmento para un gen diferente. Esta característica del genoma que podemos observar en el virus influenza es de gran importancia, ya que tiene un impacto, como vamos a ver más adelante, en los mecanismos de variabilidad. El genoma también puede presentar variaciones en cuanto a la polaridad. Que un genoma sea de polaridad positiva, como observamos en los coronavirus, significa que la secuencia nucleotídica está presente en el mismo sentido 5' a 3' que los RNA mensajeros. Es importante recalcar, como vamos a ver en otros seminarios, que el tipo de genoma viral, que sea DNA o RNA, es de gran importancia por la diferente probabilidad de errores de las polimerasas involucradas en su replicación y las consecuencias que ello tiene en la variabilidad viral. En términos generales, los virus con genoma de tipo RNA tienen mayor variabilidad, aunque por supuesto es importante destacar que dentro de los RNA virus no todos son igualmente variables. Y ello tiene que ver con la posibilidad de fijar estos cambios en su genoma. Más adelante, en esta clase vamos a ver algunos ejemplos de virus con estas diversas características y a lo largo de la cursada vamos a ir conociendo ejemplos en mayor detalle de las implicancias de estas características en algunos modelos de infecciones virales. Las características del genoma influyen, por supuesto, en las estrategias de replicación. Independientemente del genoma original de cada virus, todos tienen que llegar a producir RNA mensajero para poder producir finalmente las proteínas virales que van a dar lugar a las nuevas partículas virales. En este esquema vemos las distintas estrategias utilizadas por los virus para poder producir este RNA mensajero. Por ejemplo, si tenemos un virus que tiene un DNA de doble cadena, que está ejemplificado en la imagen con el número 1, donde la cadena, una de las cadenas es de polaridad positiva y otra de las cadenas de DNA es de polaridad negativa, a partir de ese DNA se va a poder producir directamente el RNA mensajero. Otro ejemplo, el número 5, tenemos un RNA de polaridad negativa, a partir del cual se produce su complementario que va a ser el RNA mensajero. Hay otros casos, por ejemplo, el ejemplo número 4, donde el RNA de polaridad positiva, que no tiene capacidad de actuar como mensajero, entonces se produce su complementario, RNA negativo, para luego producir el RNA mensajero. También tenemos el ejemplo de los retrovirus, que es el ejemplo número 6, donde a partir del RNA positivo se produce el DNA, primero una cadena, luego la siguiente cadena complementaria, y a partir de la doble cadena de DNA se produce el RNA mensajero. Vemos entonces, a partir de estos ejemplos mencionados, como todos los caminos, los virus, independientemente de cuál es el genoma inicial de un virus, llevan a la producción de un RNA mensajero, que va a producir luego las proteínas virales. Bien, recubriendo y protegiendo al genoma, que describimos previamente, todos los virus poseen una capsi de proteica. Esta capsi está constituida por estructuras llamadas capsómeros. El conjunto, formado por el genoma viral y por la cápside, es lo que llamamos la nucleocápside. A disposición de la nucleocápside en el espacio, es lo que se conoce como la simetría, pudiendo ser, en la mayoría de los virus, el tipo icosaédrica o helicoidal. Y en algunos pocos casos, se llama de tipo compleja o mixta. En los virus de simetría icosaédrica, el genoma viral está contenido en un poliedro regular, que posee 20 caras triangulares, equilaterales, que está constituida por capsómeros. En la parte superior de la diapositiva, vemos algunos ejemplos de virus con simetría icosaédrica, como el adenovirus, que es agente causal de varias infecciones respiratorias. También podemos observar el esquema de un hepatnavirus, como el virus de la hepatitis B, y también un herpesvirus, un virus de amplia distribución en la población. Como pueden observar en estos esquemas, estos virus presentan variaciones en su estructura. Por ejemplo, el adenovirus es un virus desnudo, donde podemos ver protuberancias en forma de espículas saliendo de la capsidicosaédrica. Estas proteínas virales son las responsables de unirse a proteínas específicas en las células del hospedero para permitir la entrada del virus a la célula. Por otro lado, encontramos a los hepatnavirus y los herpesvirus, que poseen una envoltura por fuera de esta cápsida. Y en el caso de los herpesvirus, poseen además una estructura entre la cápsida y la envoltura, que se llama tegúmen. En la parte inferior de la diapositiva, tenemos tres ejemplos de virus que poseen una cápsida con simetría helicoidal. En este caso, los capsómeros proteicos se encuentran dispuestos en una hélice rodeando al genoma viral. Los virus humanos que tienen simetría helicoidal siempre poseen envoltura. Entre los ejemplos de virus humanos con simetría helicoidal podemos mencionar los retrovirus, donde encontramos al virus de la inmunodeficiencia humana, los filovirus, dentro de los cuales podemos destacar virus que causan fiebres hemorrágicas, como el virus ébola, y también los ortomixovirus, donde destacamos al virus influenza causante de la gripe. En este último caso, podemos también observar la presencia de un genoma segmentado en ocho fragmentos. Entonces, como mencionamos previamente, existen algunos virus que poseen una simetría más compleja, que no permite ser clasificada ni como icosaédica ni como helicoidal, que es el caso de los poxvirus, donde destacamos el virus de la viruela. Además, los bacteriófagos, que hicimos referencia en una de las primeras diapositivas, poseen lo que llamamos una estructura mixta, donde una parte de su estructura, la cabeza, es de simetría icosaédrica, y otra parte, la cola, es de simetría helicoidal. En resumen, entonces, la cápside tiene como función principal proteger al genoma, otorgar la simetría viral, acorde a la disposición espacial de los capsómeros, y además, en los virus desnudos, facilita la absorción de los mismos a la célula y tiene capacidad antigénica. Algunos virus presentan, además, una envoltura lipídica por fuera de la cápside. A estos virus los denominamos, entonces, como dijimos previamente, virus envueltos. La envoltura es una bicapa lipídica que deriva de membranas de las células pedadoras, ya sea de membranas internas o de la membrana plasmática celular. En la diapositiva podemos observar dos ejemplos. A la izquierda vemos el ciclo de replicación del virus de la inmunodeficiencia humana, donde podemos observar claramente que luego de la replicación viral, los nuevos virus producidos salen de la célula infectada mediante el proceso de brotación, adquiriendo de esta manera la envoltura viral de la membrana plasmática celular. Por otro lado, en la imagen de la derecha, vemos el ciclo de replicación de SARS-CoV-2, donde podemos observar, entonces, que la envoltura viral proviene del retículo endoplasmático, adquiriendo las nuevas partículas virales o envoltura en el interior del citoplasma, quedando estas partículas virales envueltas en vesículas que son liberadas de la célula por exocitosis. En ambos casos, tanto adquiriendo la envoltura de la membrana plasmática o de membranas internas, durante el proceso de adquisición de la envoltura, proteínas virales son insertadas en esa bicapa lipídica, formando parte de la envoltura viral. Y también puede llevarse esa envoltura viral, por supuesto, proteínas celulares. La presencia de la envoltura le permite a los virus que sean más sensibles a los solventes lipídicos, detergentes, a la desecación, a la acidez y a la temperatura. Estos virus se propagan, entonces, más fácilmente mediante fluido, como secreciones, gotitas respiratorias, sangre. Es importante destacar que cuando un virus envuelto pierde su envoltura, deja de ser infectado. Entonces, la envoltura tiene tres funciones básicas. La protección de la nucleocapside, la adherencia a receptores celulares y la antigenesidad. También es importante que conozcan que existen algunos virus llamados cuasi envueltos, producto de que la partícula viral se encuentra dentro de vesículas extracelulares. Y esto lo podemos observar en el caso de la infección por los virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E. Bien, en esta diapositiva podemos observar como todas las características que fuimos describiendo de los virus contribuyen a la clasificación de los virus en distintas familias que incluyen a los virus de mayor importancia en salud humana. Podemos observar, entonces, una gran división considerando el tipo de ácido nucleico, si es RNA o si es DNA, si tiene envoltura o no, y cómo es la organización del genoma en cuanto a si es de cadena única o de cadena doble. Que lo vemos en la diapositiva como SS, ¿sí? De simple cadena y DS, los de doble cadena por sus siglas en inglés. Siguiendo esta clasificación, podemos observar, por ejemplo, que el HIV, que pertenece a la familia de los retrovirus, es un virus con genoma RNA de simple cadena y envoltura. También dentro de los virus con RNA de simple cadena, encontramos a los ortomixovirus como influenza, aunque recordemos, como dijimos antes, que en este caso el genoma es segmentado. Por otro lado, poniendo como ejemplo a los virus herpes, podemos observar que son virus de doble cadena de DNA envueltos, y además se puede observar la presencia de una capsidicosaérdica. También con estas características encontramos a los hepatnavirus, donde está el virus de la hepatitis B, y a los coronavirus, donde podemos destacar al SARS-CoV-2, el agente causal de la actual pandemia. A la derecha de la imagen vemos algunos ejemplos de virus que no presentan envoltura, habiendo tanto ejemplos de DNA como de RNA de simple y de doble cadena. Entonces tenemos, por ejemplo, los picornavirus, virus que se caracterizan, como su nombre lo indica, de ser de un pequeño tamaño. Dentro de este gran grupo de virus se destacan los rinovirus, que son agentes causales del resfrío común, y los enterovirus que incluyen al poliovirus humano. Aquí solo mencionamos algunos ejemplos para que puedan comenzar a familiarizarse con los principales virus de importancia de salud pública. A lo largo de la cursada van a ir estudiando en mayor profundidad diversas características estructurales de los virus que tienen impacto en la replicación y los mecanismos por los cuales generan daño en el hospedador. Bien, vamos a ver ahora los aspectos relacionados con la replicación viral, el proceso por el cual un virus penetra en la célula y utilizando la maquinaria celular produce muchas copias de sí mismo. En términos generales, la replicación viral cuenta de los siguientes pasos, como podemos observar en la diapositiva. La absorción o fijación del virus a la célula, que se da a partir de la unión de proteínas virales con proteínas celulares ubicadas en la superficie de la célula hospedadora. En relación a esta etapa es importante destacar que un virus puede utilizar distintos receptores presentes en distintos tipos celulares y un mismo receptor puede ser utilizado por distintos virus. La penetración o entrada del virus a la célula es el pasaje de la partícula viral hacia el interior de la célula hospedadora y puede realizarse por distintos mecanismos. Puede entrar solo el genoma, el virus puede ser endocitado o solo en el caso de los virus envueltos puede entrar por fusión de membranas. En el interior de la célula ocurre luego el desnudamiento o descapsilación. En la mayoría de los virus que tienen DNA, el genoma ingresa al núcleo para realizar la replicación y en la mayoría de los virus que tienen RNA como ácido nucleico, el mismo permanece en el citoplasma. Pero, por supuesto, como vamos a ir viendo, existen excepciones. Posteriormente se da la replicación del genoma que ocurre por diferentes mecanismos acorde al tipo de ácido nucleico, como vimos previamente, teniendo que recorrer distintos caminos entonces para poder llegar a producir el RNA mensajero que va a llevar finalmente a la producción de proteínas. Posteriormente los distintos componentes, el ácido nucleico, las proteínas, se unen y ensamblan para formar las nuevas partículas virales, para finalmente dar lugar a la liberación o egreso de las partículas virales por distintas estrategias, como puede ser la lisis celular o la brotación. En esta diapositiva vemos el ejemplo del ciclo de replicación del virus de la inmunodeficiencia humana, un virus que presenta envoltura. Vemos entonces cómo el virus se une a la célula a través de la unión de proteínas virales insertas en la envoltura con los receptores celulares. En este caso utiliza el receptor CD4 y el receptor de quimoxinas como el CSR5 o el CXR4. Posteriormente se produce la entrada del virus a la célula, en este caso utiliza un mecanismo de fusión de membranas y el subsiguiente desnudamiento y liberación de la nucleocapsida al citoplasma. Previamente habíamos mencionado que la mayoría de los virus con genoma RNA replican en el citoplasma, sin embargo en el caso del VIH esto no es así porque si bien nos encontramos con un virus de genoma RNA el mismo posee una transcriptasa reversa que va a llevar a ese RNA que va a permitir a ese RNA pasar a DNA y este DNA luego es importado al núcleo y utilizando otra enzima viral, la integrasa es integrado al genoma celular. A partir de este genoma viral integrado se produce la transcripción de los RNA mensajeros que luego de salir del núcleo van a dar lugar a las proteínas virales. Como pueden observar a la derecha de la imagen luego del ensamblaje de los distintos componentes las nuevas partículas virales salen de la célula hospedadora por el mecanismo de brotación. En esta imagen tenemos en la siguiente imagen en esta imagen si tenemos a manera de otro ejemplo el ciclo de replicación del virus influenza el agente causal de la gripe. Como pueden observar si bien en este caso también tenemos un virus con envoltura el mecanismo de entrada es diferente luego de darse la unión del virus a la célula con proteínas específicas el virus influenza es endocitado al citoplasma. La membrana del endosoma entonces posteriormente se fusiona con la envoltura viral y la núcleo capside es liberada al citoplasma. También en este caso como otra de las excepciones a pesar de ser un virus con genoma RNA la síntesis de los RNA mensajeros ocurre en el núcleo. El ensamblado de las nuevas partículas virales ocurre en las proximidades de la membrana plasmática adquiriendo la envoltura en el proceso de brotación. En este caso vemos el ejemplo de un virus desnudo el rotavirus y donde podemos observar que luego de la unión del virus a la célula el mismo ingresa por endocitosis se produce el desnudamiento y la replicación de este virus presenta una característica particular y es la acumulación de proteínas en estructuras llamadas viroplasmas donde se replica la RNA viral y se ensamblan las partículas de dos capas que en la imagen aparece con la sigla DLT para proseguir entonces posteriormente con la morfogénesis en la retícula endoplasmática. Este virus que recordemos es desnudo sale de la célula infectada por el mecanismo del isis. Bien, y en este último ejemplo vemos el ciclo de replicación del virus herpes simplex. La unión de este virus se da a través de receptores específicos que llevan a la fusión de membranas entre el virus se libera la nucleocapsida en el citoplasma y en este caso esta nucleocapsida emigra hacia el núcleo y el DNA viral es inyectado al núcleo a través del poro nuclear. Una característica de este virus es que en el núcleo se transcriben los genes de forma secuencial. Primero los genes alfa estos migran al citoplasma y producen las proteínas llamadas alfa las cuales son necesarias para la producción de los genes beta. Luego se producen las proteínas beta que también van a migrar al núcleo y son necesarias para la transcripción de los genes gamma y finalmente se dan lugar a las proteínas gamma que son las proteínas estructurales del virus. Entonces otra particularidad de este virus es que las cápsides se ensamblan en el núcleo y conteniendo al genoma viral salen al citoplasma y adquieren la envoltura internamente. Luego las partículas virales contenidas en una vesícula son liberadas por exocitosis. Recuerden entonces que estos cuatro ejemplos que vimos de ciclos de replicación del HIV, influenza, rotavirus y herpes tienen como objetivo central mostrarles algunas de las distintas estrategias y ejemplificar las distintas estrategias que pueden utilizar los virus durante sus ciclos de replicación. Durante los siguientes seminarios de la cursada de virología se van a estudiar en mayor detalle aquellos mecanismos que tienen relevancia en la patogénesis de las distintas infecciones. Bien, durante los eventos de replicación viral se puede producir como mencionamos antes variabilidad genética en grado de símil, ¿sí? Dependiendo si se trata de un virus de NA o de RNA. Como mencionamos previamente en términos generales los virus con genoma de RNA tienen mayor variabilidad aunque es importante destacar que dentro de los RNA virus no todos son igualmente variables y que ello tiene que ver con la posibilidad de fijar los cambios en el genoma. Como podemos observar en esta diapositiva existen distintos mecanismos de variabilidad. Tenemos las mutaciones puntuales, la recombinación y la reasociación. Las mutaciones puntuales son la fuente principal de variabilidad genética, ¿sí? En los virus con genoma de RNA las mutaciones puntuales son atribuidas a la falta de actividad exonucleasa correctora de errores de la RNA polimerasa RNA dependiente. Estas mutaciones conducen a la generación de variantes virales durante la infección. Algunos de estos cambios pueden ser sinónimos o silenciosos, sin embargo otros pueden llevar a cambios en la secuencia aminoacídica y por lo tanto en la producción de proteínas. Todo el universo de variantes, ¿sí? Que se producen durante la infección viral son conocidas como cuasi-especies virales. En el caso de los mecanismos de reasociación y recombinación es necesaria la co-infección en una misma célula por dos virus que tengan variantes en su genoma. En la imagen ejemplificamos esa variación con un virus que tiene un genoma de color azul y un virus que tiene un genoma de color rojo. Vemos entonces como durante el evento de transcripción se puede copiar, ¿sí? Una parte del genoma de la variante viral de color rojo y otra parte del genoma viral de la variante de color azul produciendo así un genoma que llamamos recombinante donde una porción del mismo rojo y otra porción azul. Este es el ejemplo del medio de la diapositiva, ¿sí? Que llamamos recombinación. Este evento tiene importancia por ejemplo en la infección por HIV ya que se ha descrito que una gran parte de los genomas de los virus que circulan actualmente son de tipo recombinante. Específicamente en Argentina, ¿sí? Se ha descrito una alta frecuencia de genomas de tipo recombinante BF, es decir, que una parte de su genoma pertenece a un subtipo denominado B y otra parte de su genoma corresponde al subtipo denominado F. Estas variantes recombinantes se generan en un individuo co-infectado, ¿sí? Y son capaces de ser transmitidas a otro individuo. Y así estas nuevas variantes se pueden diseminar en la población. En el seminario donde nos aboquemos a tratar los eventos patogénicos de la infección por HIV, vamos a revisar este concepto, ¿sí? Finalmente es importante recordar que si bien estamos aquí viendo un ejemplo de un virus con un genoma de tipo RNA, esto también puede observarse en virus con genoma de tipo DNA. Vamos a describir ahora el mecanismo de reasociación. También para que ocurra este evento se necesita que una misma célula sea co-infectada por dos variantes virales que posean en este caso genomas segmentados. Entre otros, los virus influenza y rotavirus poseen genomas segmentados. Solo se han descripto reasociaciones con virus con genoma de tipo RNA, dado que no se han identificado virus con genoma de tipo DNA segmentado. Entonces, cuando tenemos en una misma célula dos partículas virales que poseen variaciones en su genoma, como lo tenemos ejemplificado en la diapositiva, donde una de las partículas virales tiene su genoma de color azul y otra de color rojo, durante la replicación ambos genomas se van a replicar y durante el proceso de empaquetamiento de las nuevas partículas virales pueden surgir nuevas partículas con genomas reasociados. Es decir, que algunos de los segmentos del genoma provengan de una de las partículas virales en este ejemplo color rojo y otros segmentos provengan de la otra partícula viral, en este ejemplo de color azul. Como podemos ver entonces, las nuevas partículas virales no son iguales a ninguna de las dos partículas que generaron la infección en la célula. Estamos frente entonces a una nueva partícula viral y este fenómeno se observa en la generación de nuevas variantes en el virus influenza, dando lugar a variantes pandémicas de gran importancia en salud pública. Vamos a revisar este mecanismo de variabilidad en el seminario donde nos referiramos al virus influenza. Vamos a revisar finalmente dos conceptos importantes en cuanto a los tipos de infección a nivel celular. Hablamos de una infección productiva cuando el virus infecta una célula susceptible se produce el ciclo de replicación completa con producción de progenie viral. Esto puede ocurrir cuando la célula como dijimos además de ser permisiva a la infección es decir que tiene los receptores necesarios para que el virus sea capaz de ingresar a la célula es además permisiva a la infección es decir que posee todos los factores celulares requeridos para poder completar el ciclo de replicación viral y dar lugar a una infección productiva. Por el contrario hablamos de una infección abortiva cuando el virus infecta una célula susceptible es decir una célula que tiene los receptores adecuados para ese virus pero que por algún motivo no se puede completar su ciclo de replicación y no se produce progenie viral con capacidad infectiva. Este impedimento para sintetizar progenie viral en una infección abortiva es de tipo irreversible. Es importante que esto lo tengan presente para diferenciarlo con lo que llamamos la fase de latencia de algunos virus donde puede existir un impedimento para completar el ciclo de replicación pero donde dicho impedimento es reversible. Vamos a ver que la infección abortiva no es necesariamente benigna para la célula. En esta imagen vemos un ejemplo de la infección por HIV donde este virus cuando infecta los linfocitos TCD4 activados ocurre la descripción reversa produciéndose DNA e integrándose el genoma celular y a partir de ahí se dan todos los eventos que llevan a la producción de progenie viral llevándose a cabo una infección viral productiva. Luego de uno o dos días las células infectadas mueren por apoptosis por mecanismos mediados por la acción de caspasa 3. Por otro lado cuando el VIH infecta células CD4 pero que están en estado quiescente la transcripción reversa se da de forma incompleta no llevándose a cabo una infección productiva. Sin embargo la presencia de los transcriptos de DNA incompletos es detectada por la célula y lleva a la misma a la activación de mecanismos de caspasa 1 que van a llevar a la secreción de moléculas inflamatorias que llevan a la célula a la muerte por un mecanismo llamado piroptosis. Entonces como les mencionaba previamente es importante que quede el concepto de que una infección abortiva no es necesariamente benigna para la célula y como vemos en este ejemplo en el caso de HIV ocasiona la mayor producción proporción de mortalidad de linfocito CD4. Vamos a profundizar en este concepto en el seminario de HIV. Bien, para finalizar la clase un breve resumen, ¿sí? Entonces recuerden que los virus son los agentes infecciosos de menor tamaño y son considerados parásitos genéticos intracelulares obligados debido a que necesitan infectar una célula de un hospedero para poder utilizar la maquinaria celular y entonces poder producir copias de sí mismos. Los virus pueden infectar un amplio rango de hospedadores, ¿sí? Incluyendo células bacterianas, hongos, plantas, animales. Por supuesto que en esta cursada nos vamos a focalizar en los virus que infectan al hombre, muchos de los cuales también infectan a otros animales y tienen un gran impacto en salud pública. En cuanto a su estructura más básica, los virus poseen genoma, ARN o ADN y una capsi de proteica. Además, una gran cantidad de virus presentan envoltura viral y todos estos componentes de la estructura viral presentan variaciones que fuimos revisando a lo largo del seminario y que iremos focalizándonos en los distintos ejemplos de importancia médica. Es muy importante que recuerden las distintas etapas del ciclo de replicación viral que como vimos a lo largo de los distintos ejemplos pueden presentar variaciones. Como vamos a ir viendo en algunos ejemplos a lo largo de la cursada de virología en micro 1 y en mayor profundidad en microbiología 2, el conocimiento de las distintas etapas del ciclo de replicación es clave, ya que los distintos pasos de la replicación viral son en muchos casos blancos de antivirales utilizados como tratamiento para las distintas infecciones. Es importante que se lleven de este seminario también los principales mecanismos generadores de variabilidad viral ya que esos son fundamentales en la evolución de las infecciones. Como dijimos previamente no todos los virus exigen la misma estrategia de replicación y como consecuencia la dinámica con la que evolucionan es diferente. les dejo finalmente dos diapositivas donde pueden observar algunos de los términos de importancia en virología. Muchas gracias por su atención y nos encontramos a disposición para cualquier consulta que pueda surgir de los temas de este seminario.